Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual hablaremos acerca del próximo nuevo evento de Fortnite X Jordan En el cual tendremos recompensas gratis y muchas más novedades Así que en este video te traigo toda la información al momento Pero bueno, antes que todo y antes de que prosigamos con este video Ya sabes, no se te olvides de suscribirte, bueno, dejar tu like en este mismo video Y compartirlo con todos tus amigos Y también recuerda obviamente estar utilizando mi código de CREADOR GKOGETI en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Primero que nada le quiero mandar un saludito a mi amigo Iker Muchas gracias por haber utilizado mi código para hacer todo este tipo de compras Y número 2, también le quiero mandar un saludito a mi amigo Kevin G Gracias por haberte comprado todo esto en la tienda de Fortnite Obviamente utilizando mi código de CREADOR GKOGETI De verdad, muchas gracias Recuerden, si ustedes también quieren un saludito Mándenme alguna foto de que están utilizando mi código de CREADOR Pero bueno amigos, en esta ocasión como les digo Traigo mucha información acerca de la próxima colaboración De Fortnite con X Jordan Que en esta ocasión hace un par de días Se nos había revelado que iban a estar llegando diferentes cosas dentro de Fortnite Ya que se habían encontrado unos zapatos dentro del juego Y todo ese rollo Y pues bueno, hoy por la mañana nos han dicho algunos filtradores Una nueva colaboración con Jordan llegará mañana Esto incluirá, bueno, varias nuevas skins Una mochila y un gesto exclusivo para algunas personas Todo esto es lo que sabemos hasta el momento Recordemos que bueno, la colaboración saldrá en el día Bueno, próximamente Solamente que en el día de mañana se estará anunciando esta nueva colaboración de Fortnite Algunos creadores de contenido recibirán antes las skins Y bueno, también estarán saliendo en esta semana en la tienda de objetos de Fortnite Como les digo, bueno, tendremos mucha más información Y como les digo, bueno, principalmente hace también un par de semanitas Dentro de Fortnite habrá una próxima colaboración Que bueno, se relacionaba todo esto con baloncesto Bueno, diferentes accesorios creativos están cifrados actualmente Y todos con el nombre del código Prisa En el cual pudimos encontrar una bola, un anillo, un tablero, zapatos Rampa de dunas de nieve, monte, arco con minijuego Y un juguete para lanzar en el baloncesto Toda esta información la teníamos Y bueno, teníamos una configuración de juguetes de baloncesto Como lo que era el tipo de bola El impacto de pelota El estilo de cambio de poder Barra de energía visible La potencia de lanzamiento mínima Y bueno, la potencia de lanzamiento máxima También lanzar viento arriba Todo esto bueno, como les digo, va a estar llegando Y va a estar anunciándose en el día de mañana Y recordemos que no es la primera colaboración que Fortnite hace Con lo que vendría siendo Jordan Hemos tenido muchas más colaboraciones Y unas otras más épicas Y todo ese rollo Pues bueno, en esta ocasión no va a ser la excepción Así que les recuerdo estar activos aquí en el canal Con la campanita activada Por si es que llega a salir nuevamente algo relacionado a los equipos Y bueno, nos tenemos que meter a diferentes páginas Para que bueno, sean de los primeritos Y se puedan llevar las mejores recompensas posibles Pero bueno, como les digo Anteriormente también Cuando se nos había filtrado Lo del avance de Epic vs Apple Nos habían dejado ver una imagen En la cual era un modo de juego Que iba a estar llegando próximamente Dentro de Fortnite Y todo esto lo estaban intentando mejorar Pues bueno, en esta ocasión puede que el día de mañana Se nos esté anunciando este nuevo minijuego En donde podamos jugar con los personajes de Fortnite A lo que vendría siendo baloncesto La verdad es que eso es algo que a mí me encantaría El poderlo ver Y bueno, obviamente estar jugando dentro de Fortnite Y como les digo Bueno, aquí tenemos las diferentes zapatillas También puede que esté llegando una isla creativa nueva En la cual tengamos que recoger diferentes zapatos de Jordan Bueno, así como lo fue la colaboración de Balenciaga con Fortnite Que bueno, teníamos que buscar diferentes zapatos Y diferentes tipos de recompensas En la central creativa Pero bueno, toda esta es una información Que les digo que aún está parada Hasta el día de mañana Con el anuncio especial Obviamente vamos a saber Qué recompensas gratis nos darán Ya que casi siempre cuando son colaboraciones de este tamaño Siempre son colaboraciones realmente épicas Y que valen la pena Obviamente nosotros poder participar Así que les vuelvo a repetir Aquí en el canal van a tener toda la información Acerca de esta colaboración Esperemos que de verdad nos regalen No sé, una mochilita, un pico Y diferentes recompensas que valgan la pena Pero bueno, simplemente ya sería toda la información Que tengo al día de hoy Me gustaría traerles obviamente mucha más información Les recuerdo en el día de hoy Podemos conseguir recompensas gratis También ya tienen un video subido por el canal Bueno, para que vayan Lo chequen y obviamente dejen su like Simplemente sería todo Muchas gracias por ver este video hasta el final Díganme aquí abajo en los comentarios Qué les parece Ustedes están emocionados por la nueva colaboración De Fortnite con Jordan Y bueno, qué recompensas les gustaría a ustedes poder conseguir Pero bueno, simplemente sería todo Ya saben, no se les olvide suscribirse Dejar su like Código JGOGT Y nos vemos en la próxima Adiós, adiós amigos Adiós